Hola, hola, como siempre un placer saludarlos y darle la bienvenida a este su canal Yamir Espor, la nueva casa del deporte cubano e internacional selecciones cubanas y atletas cubanos en Cuba y por el mundo y por supuesto el amplio universo deportivo también lo tendrá aquí en la nueva casa del deporte cubano e internacional Yamir Espor, señores, rodó la pelotica, rodó la pelotica en Europa rodó la pelotica en las principales ligas europeas que ya por fin el fútbol está de vuelta el deporte más lindo del mundo ya está con nosotros para alegría de todos los que amamos este precioso deporte este increíble deporte y también rodó la pelotica en Cuba porque se está jugando la liga femenina en Cuba y hay partidos muy interesantes, muchas noticias pero de eso hablaremos en un próximo trabajo que será específicamente sobre el fútbol cubano nada más, haremos un trabajo en los próximos días acerca del fútbol cubano sin decirle que, bueno, como hemos dicho anteriormente los más destacados hasta el momento en esta liga femenina cubana de fútbol son los equipos de Ciudad de La Habana y Santiago de Cuba pero repito, más adelante vamos a profundizar en este tema del fútbol femenino cubano y bueno, bueno, hablando del fútbol en España, señores en España comenzó la liga, la liga, la liga para muchos la liga más importante del mundo yo soy de los que digo que es la más competitiva del mundo en la Premier League, pero bueno, los criterios se respetan para gusto se hicieron los colores los resultados más interesantes o sea, es una derrotó 2-1 en Sevilla en Sevilla que está en reconstrucción y esas bajas de Diego Carlos y con D en defensa realmente van a ser difíciles de sustituir el CEL empezó con un empate en casa 2-2 ante el Español el Barça no pudo con el rayo hay acá un Barça que se ha reforzado muy bien pero que son jugadores que tienen que ir entrando en la dinámica del equipo en la dinámica de Barcelona en el ADN Barça como se juega en el Barcelona y poco a poco los resultados van a llegar sí, está bien decirlo que el rayo es el tercer partido consecutivo que el Barcelona no es capaz de anotarle ni tan siquiera un gol al rayo vallecano 2 del año pasado y este primer partido en los demás resultados interesantes Valencia le ganó uno solo a Girona un Girona recién ascendido el Valladolid 0-3 con el Villarreal y por supuesto el Real Madrid el Real Madrid le ganó 2-1 al Almería un equipo recién ascendido el Madrid fue inmensamente superior el Almería hubo un gran primer tiempo jugó a contra golpe se vieron algunos deficiencias en defensa sobre todo de Rüdiger Toshamani yo pienso que es de mucha calidad de muchos criterios pero que poco a poco va a ir mejorando allí en el Real Madrid sin duda el Real Madrid fue superior sufrió mucho cuando digo sufrió quiero decir para anotar no quiero decir que sufrió para ganar porque fue amplio favorito y obviamente se merecía la victoria estos los resultados después de estos resultados en la primera jornada hay varios equipos empatados con tres puntos Villarreal, Madrid, Osasuna de Ciudad de Valencia y bueno obviamente Villarreal por colaborar en marcha primero en cuanto a los goleadores ya tenemos a Alex Baena del Villarreal con dos goles y hay 13 jugadores con un gol a continuación de Alex Baena de ahí de fútbol de España nos vamos a la Premier la Premier donde ya se hubo la segunda jornada los resultados más interesantes el Arsenal le ganó el Leicester 4-2 el Aston Villa derrotó al Everton 2-1 el City 4-0 al Buremo un equipo recién ascendido el Brentford un pequeño uno de los pequeños de esta Premier League repito para mí la liga más competitiva del mundo le indosó 4-0 un United un United que va está como el Titanic cada día se hunde más en estos momentos ya lo veré más adelante pero en estos momentos realmente no tiene nada que ver con ese equipo con ese United que tanta historia tiene con ese United que ha sido protagonista a nivel por supuesto allí en Inglaterra y a nivel europeo el Chelsea empató con el 2-2 un partido marcado por una controversia una confrontación directa entre los directores técnicos de ambos equipos Conte y el alemán tuvieron unas palabras por poco se van a las manos pero bueno no pasó nada estos fueron los partidos más interesantes después de estos resultados faltando algunos otros partidos City 6 Arsenal 6 Brentford 4 Tottenham 4 Newcastle 4 League United 4 y el Chelsea 4 puntos más en el fondo y más de lo que decía en el fondo de la tabla en la posición número 20 el United dos partidos dos derrotas lamentable realmente lo que está pasando con este gran equipo hay muchos morbos hay muchos comentarios acerca de de la situación de Cristiano Ronaldo que si Cristiano Ronaldo está haciendo daño a esta situación al resto del equipo que si el técnico el holandés no es capaz de sacar este equipo adelante en fin hay mucha tela por no recortar vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas porque algo va a pasar ahí en el United goles Rodrigo Moreno del Leeds es el líder colegal actual sin duda y Alexander Mitrovic también Erling Haaland Gabriel Jesús y tres más todos con dos goles cada uno son los principales a tierra de allí del fútbol de la primera nos vamos a la Bundesliga jornada número 2 resultados más interesantes el Bayern le ganó 2-1 el Freiburg perdió en casa 1-3 ante el Dortmund el Offenheim le ganó 3-2 al Bochum el Werder Bremen un histórico de fútbol alemán que regresa a la primera división empató con el Estudas el Leipzig 2-2 con el Colonia el Leverkusen cayó 1-2 ante el Hamburgo y el Schalke 0-4 otro que regresa otro histórico que regresa a la primera división de fútbol alemán empató 2-2 con el Monche después dos primeras jornada primero el Bayern y el Dortmund con 6 puntos cada uno el Bayern primero por gol a veraje después están el Monche el Colonia el Unión Berlín y el Mames con 4 puntos cada uno los goleadores Jamel Munciala que se ha tomado ha tomado la posición de ha sido el relevo de Lewandowski en cuanto a cuáles se refiere ya tiene 3 ahí en el Bayern después hay 7 jugadores con 2 goles cada uno de fútbol de Alemania de la Bundesliga nos vamos a la Liga de Francia la Liga número 1 de Francia segunda jornada resultado PSL en 2-5 al Monche que también hay mucha polémica hay problemas internos entre Neymar y Mbappé en una situación complicada vamos a ver que pasa con una dirección de nuevo director técnico y el nuevo director deportivo de este club porque la cosa los ánimos están realmente caldeados en otro resultado de ahí del fútbol de Francia el Brutuard empató uno con Marsella el Reims Caio en casa 2-4-3 el Nantes 1-1 con el Lille el Mónaco 1-1 con el Rennes y el Troya 0-3 ante el Toulouse un recién ascendido un gran club de ahí del fútbol francés después del primer resultado bueno el PSG tiene 6 puntos en primer lugar el Marseille 4 al igual que el Lille el Toulouse el Mónaco el Leims y ya después en la séptima posición el Lyon con 3 puntos son los principales equipos de ahí del fútbol francés sin duda en cuanto a los goles Florian Sotoca del Leims tiene 3 al igual que Neymar y después hay 7 jugadores con 2 goles cada uno de fútbol de Francia cruzamos la frontera y nos vamos al Calcio Italiano resultado más interesante de estas primeras jornadas comenzó el Calcio Italiano la Sampdoria cayó en su casa 0-2 ante el Atalanta el Milan le ganó 4-2 a Ludinés el actual campeón Milan el Leims cayó en su casa 1-2 ante el Inter Lazio le ganó 2-1 al Bologna al Bologna perdón la Salernitana 0-1 ante la Roma en su casa que perdió la Salernitana y estaban pendientes de los partidos de la Juve y el Verona contra el Napoli sin estos resultados la tabla el Milan y el Atalanta la Fiore el Inter la Lazio todos con 3 puntos todo al igual que el Torino la Roma y el Especial pero el Milan por colaborar marcha primero los goleadores ante el Ravik del Milan tiene 2 y después hay más de 10 goadores con un gol cada uno esto es en Italia y de Italia nos mandó al fútbol de Portugal donde jugó también la segunda jornada Famalicao cayó en su casa 0-3 ante el Braga el Deporti le ganó 3-0 al Río Aves el Bisela cayó 0-1 ante el actual campeón del Porto el Casapilla 0-1 ante el Benfica otro grande del fútbol portugués y el Bovita le ganó 2-1 al Santa Clara después de estas dos primeras jornadas el Porto actual campeón va primero con 6 puntos al igual que el Benfica y el Bovita y el Vitoria pero el Porto va primero porque la verdad en segundo y después ya le siguen en quinta posición el Sporting con 4 y el Braga también con 4 puntos en cuanto a los goles Pedro González del Sporting y Simón Baeza Simón Benza Simon Benza del Braga tienen 3 y después hay 5 jugadores con 2 goles cada uno ahí en el fútbol de Portugal señores arrancó el fútbol para bien de todos aquí están los principales resultados como marchan las principales ligas ya más adelante cuando avance un poco más hablaremos también de otras ligas tan importantes de Europa como la de Holanda como la de Bélgica como la de Rusia como la de Suecia también Grecia Turquía en fin tendrán muchas noticias alrededor del fútbol y también próximas semanas hablaremos sobre el fútbol acá en nuestra zona geográfica como marchan las ligas acá las principales ligas en CONCACAF y las principales ligas de Comebol señores esto es lo que teníamos para hoy en cuanto a fútbol internacional como siempre les digo vaya allí y suscríbase sea parte de esta gran familia denle click a la campanita para que reciba de primera mano nuestras notificaciones manden sus criterios sus opiniones si les gusta denos un like y por supuesto compartan 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 como siempre les digo gracias por su apoyo gracias por su complicidad gracias por su sintonía Dios los bendiga y nos vemos en el estadio y nos vemos en el estadio